Vamos a hacer pasar a María, por favor, producción, que es la mamá de Rosario y la señora a quien ella trata bastante mal. Desde que se fue mi hijo Sergio, yo no quiero vivir. Ya quiero estar muerta mejor, porque mi hijo no sé nada de él. Mi hija me trata mal, me tiene encerrada sin comer. Desde ahí me dice que me va a llevar a un asilo. Yo no quiero, yo no quiero estar aquí. Yo no quiero estar con ella, ella me regaña mucho. Te lo pido con el corazón en la mano, que me ayudes, Rocío. Ya, ya, no. Eso. Increíble, doña María, bienvenida. Mira, tiene ahí un escaloncito pequeñito para que se pueda apoyar. ¿Cómo está? ¿Lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer. Nada más, hágame un favor, siéntese ahí, siéntese ahí, porque me da miedo que se me vaya a caer acá. Yo no sé qué problema pueda tener, qué más problemas pueda tener su hija, además de ser mitómana. No sé si es la primera vez que se está inventando historias. No sé cuál es la historia entre ustedes dos. ¿Usted cuántos hijos tiene? Dos. Dos hijos, que son Sergio y Rosario. Sí, sí. Y Sergio está vivo. Sí. No ha fallecido. No me han dicho, porque me dicen que ya está muerto. Ok. Sergio no está muerto, doña María. No. No. No me han dicho nada. Tranquila, porque Sergio no ha muerto, no ha fallecido. Sí, estamos. Ok. Y ahorita, en un momentito más, vamos a avanzar con esa información. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Y en qué momento llega Rosario a vivir y entra a la fuerza a esa casa? Porque yo sé que no le pidió permiso, que no avisó de nada, simplemente llegó con sus cosas, con sus pertenencias, con el hijo de 20 años y tomó posesión, se metió ahí. Sí, porque no tiene ni llaves ni nada, entonces estaba la puerta abierta, porque como hace mucha calor, solo nosotros la dejamos así abierta para que nos entrara el calor. Cuando vimos, ya estaba ahí adentro con todas sus cosas, y ella me dijo, oye, ¿por qué vivimos aquí? Y yo digo, pues, ¿por qué? Porque esta es la casa que nos prestaron. Y dice, no, pues, esta casa es mía. Y yo, no, no es tuya, es de José. Él nos dio permiso de estar aquí. No, dice, no. Esa casa es mía. Ella, ¿cómo supo localizarlos? ¿Cómo supo localizar a ustedes, Rosario? Ah, porque estábamos vendiendo dulce ahí en Electra. Ajá. Y una señora nos dijo, dice que la andan buscando, le digo, ¿quién? Que es su hija Rosario. Y le digo, pues, ella tiene años que no la veo. O sea, no, ahorita la andan buscando para que quiera entrar a su casa. ¿La voy a recoger? Y ya agarró a mi hijo y me dice, me dijo, este, la señora. La señora fue la que me dijo. ¿Y usted fue preguntando, investigando dónde andaban ustedes? Sí. ¿Ok? Ya fue como nos dio y ya tenía rato que yo dejé la puerta abierta porque tenía mucha calor cuando yo llegué. Sí. De momento llegó una mudanza y ya se metió todas las cosas ahí. ¿Y qué le dijo usted? ¿Algo le dijo o no? Yo le dije a ella, oye, pues, esta casa nos la prestaron. Mentirosa, porque esta casa es mía. Yo la compré. ¿Alguna vez antes se había comportado así, Rosario, doña María? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cuándo y por qué? Pues, porque era muy agresiva con nosotros. Ajá. Y no nos dejaban ni siquiera que, este, salieran. ¿Cuánto tiempo llevaban ustedes sin saber de ella? Ya teníamos unos cuatro años. Ah, caray. Cuatro niñas teníamos de que ya no se... ¿Y por qué se alejaron? Pues, porque ella según se fue a otro lugar o no sé dónde, pero nosotros no sabíamos de ella. Se alejó por el alcohólico de tu hijo. Y de repente, entonces, apareció cuando supo que ustedes tenían un techo donde poder vivir. Pero, pues, ese techo, obviamente, usted puede comparecer ante las autoridades, que es de José. Sí. ¿Cuándo ella llega a la casa, por qué no le avisaron a José, doña María? Porque no lo habíamos visto. Cuando ya volvió a regresar, que pasó ahí con nosotros, ya fue como le dijimos. Pero dejó un teléfono, dice que dejó un teléfono a través del cual se comunicaba con Sergio. Sí, pero que el teléfono se lo descompuso a mi hijo. El teléfono se lo descompuso a mi hijo. Ah, ok. Era vendido en una borrachera. Sí. Y por eso no había manera de comunicarse. Ok. Bueno, la buena noticia es que tiene usted que quedarse tranquila. Sergio está vivo. Sergio está bien. Y en un momentito más le vamos a dar más detalles acerca de eso. Ay. Y, pues, la otra buena noticia es que se puede hacer mucho siempre y cuando, pues, usted coopere. Y, pues, comparezca ante las autoridades de todo lo que está ocurriendo, ¿no? David, que es un testigo, supongo, muy importante, además de los vecinos y de todo lo demás que tenemos que presentar ante las autoridades. Desde luego, como testigo y además como parte, precisamente, de la persona que ocupa y tiene la posesión del inmueble. Porque formalmente tendríamos que saber y decir que es ella quien ocupa la posesión y no, en este caso, Rosario. Claro. Ahora, respecto al maltrato de la señora, los vecinos nos dijeron a nosotros, doña María, que usted es maltratada por su hija, por Rosario. Sí. Que la baña con agua fría. Sí. ¿Qué más hace? No sé, me deja sin comer. Ella primero come y luego ella, cuando ella no quiere la comida, me la dice, ¿quieres tragar? Traga, si no, no tragas. Claro que no, yo hasta te llevo sus galletas. ¿Dónde duerme usted? En el piso. ¿Y por qué en el piso? Porque yo no me deja cama ella. Ella tiene su cama y su hijo también. ¿Antes usted tenía una cama? Sí. ¿Dónde dormir? Sí. ¿Y quién ocupa ahora esa cama? Pues ahora la ocupa el nieto. Y el nieto tiene ese corazón también, como la mamá, como para dejarla a usted en el suelo. No, porque ahora él me dice que me acuesto ahí en su cama. Luego le digo, no, mira, esa cama es tuya. No, abuelita, tú acuéstate aquí. Déjame a mí en el suelo. Yo me acuesto en el suelo, pero tú ya estás grande. Hay otro vago. Ok, para que te acuestes ahí en el piso. O sea que su nieto, de alguna manera, también está dispuesta a protegerla a usted. Sí. Perfecto. Pues me parece que sí traes algunas broncas mentales importantes. Y bueno, ya para los terapeutas resulta hasta interesantísimos de poder analizar y dignos de ser analizadas, mi querida Gaby, porque además de que no es congruente lo que dice, el maltrato que está ejerciendo contra su propia madre, contra su propio hermano y contra inclusive su propio hijo, ¿no?, a quien no respeta tampoco, pues es un trastorno bastante singular, bastante interesante, ¿no? Así es, llama muchísimo la atención cómo a todos se refiere de una manera déspota, de una manera violenta, despectiva, ¿no? Platicábamos ahorita, es increíble la señora María, la claridad en el discurso, la coherencia en lo que dice y por el otro lado descalificando y descalificando y descalificando y argumentando loca. Yo a tu mamá la veo perfectamente lúcida, absolutamente. Pero perfectamente, ¿no? Y además, qué triste, a mí me resulta increíble y sí duele, ¿no?, sí duele el alma saber que existen personas como tú, Rosario, que se tengan que dirigir o que se atrevan a dirigir así a su mamá, a quien te dio la vida. Ay, que de gracias que la fui a recoger, siempre prefirió a mi hermano, me dio lástima verla en la casa. ¿Por qué gracias, Rosario? Ay, pues sí, ¿no la fuiste a recoger? ¿Sí iba a morir ahí? Claro que la fui a recoger. Caíste tú de improviso en una casa que no te corresponde. Yo la fui a recoger y le dije, ya tengo mi casa y te puedes venir a vivir conmigo, pero no, se quiso traer al cojo de mi hermano también, o sea, ¿cómo también iba a lidiar yo con él? O sea, mi mamá loca y el cojo. ¿No te empieza a hablar así? No, no. ¿Qué haces para vivir tú? Yo trabajo. ¿En qué? Soy promotora. ¿De? De productos de belleza. Ay, cállate tú, acusador. ¿Así le hablas a los clientes? No. ¿Con ellos cómo eres? No, ellos, ella es, ella se ganó que yo le hable así. Estoy hablando de tus clientes, no de tu mamá. Ay, porque los clientes me pagan por mi trabajo. ¿Ah, sí? Ella nunca me ha dado nada. ¿Y cómo te diriges? A los clientes. ¿Con respeto? Sí. ¿Por qué no le haces con tu madre? Tu mamá te dio la vida, casi nada, ¿no? No. ¿Es poco para ti? Sí. 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 ¿Te mereces mucho más? Más, claro. Todo, todo se lo dio a mi hermano. A mí nunca me dio nada. Rosario, te voy a dar un consejo. Trabaja mucho. Y si puedes, ahora que estás en prisión, estudia. Estudia que vale mucho la pena. No. 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 Gracias.